Bien, esta mañana, a partir de las 8, alumnos de la UNIPEC, apoyados por maestros, por padres de familia y por representantes de organizaciones sociales, bloquearon la carretera federal Acapulco-Sicuatanejo, justo en la colonia La Central, en Atoyac de Álvarez. Exigen al gobierno federal y estatal, la Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Educación Guerrero, reconocimiento oficial, certificación de esta escuela. Ya llevan cuatro años y ya van a salir generaciones y no hay certeza jurídica. Pues vaya, hay que decirlo como es, porque la escuela o la universidad no está legalmente aprobada o registrada. Estudiantes de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Estado de Guerrero, padres de familia, comisarios municipales, ejidales y maestros, además de organizaciones sociales, Atoyac de Álvarez, bloquearon durante cuatro horas la carretera federal Acapulco-Sicuatanejo, a la altura de la localidad de La Central, exigiendo a las autoridades educativas la acreditación de la UNIPEC. Rosalío Izazaga Villegas, maestro de esta institución educativa, recordó que hace cuatro años se creó este proyecto educativo, con miras a atender a las localidades serranas, para que todos los jóvenes tengan el deseo de superarse académicamente y reciban sus enseñanzas sin ningún costo, situación que dijo es obligación del gobierno mexicano otorgar este beneficio. Los manifestantes atravesaron trozos de madera y piedra sobre la carretera, obstruyendo los dos carriles, dejando una larga fila de vehículos varados y algunos reclamos, sobre todo de aquellas personas que tenían que llegar a su trabajo o alguna cita médica. Ya son largos cuatro años de gestión de trámites burocráticos, en donde el gobierno ha hecho omiso a estos reclamos de una gran necesidad en la sierra de San Vicente de Benítez, donde están inmersos integrantes de diferentes localidades, alumnos que vienen a recibir educación desde este momento de manera gratuita, pública, y lo único que exigimos, claramente y categóricamente, la acreditación, el reconocimiento de nuestra escuela San Vicente de Benítez. ¿Cuántos alumnos cuentan actualmente y cuántas carreras? Actualmente tenemos varias carreras, siete carreras en este momento. Alumnos, hay un universo aproximadamente de unos 50 alumnos en la escuela. Hasta este momento se encuentran diferentes semestres avanzados, hay carreras de ingeniería, carreras de licenciaturas, en el cual sí existe la preocupación de hacerlo. Hasta este momento se ha tenido el contacto con la Secretaría de Educación Pública para poderles extender mediante otra vía, mientras no esté el reconocimiento de la escuela, para que ellos sean acreditados con sus respectivos documentos que acrediten su certificación. ¿Sería la primera generación? Sí, sería la primera. ¿Entonces para ustedes es urgente y ya está? Sí. Es urgente y requerimos de la presencia y la investidura de un personaje público, en este caso el secretario de Educación a nivel guerrero, para que pueda destrabar este asunto. ¿El municipio qué cuestiones ha hecho? ¿Cómo nos ha respaldado? Hasta este momento el municipio no aparece con nosotros, no nos ha acompañado, que debo decirle con el debido respeto. Esperemos que después de esto exista ahí la invitación por parte de nuestra alcaldesa para que nos apoye ahí con una firma, en donde ella también reconoce la necesidad de este proyecto educativo. Nosotros lo estamos haciendo de manera autónoma, San Vicente de Benítez. Nosotros respetamos su posicionamiento en este momento del rector, sabemos que después de esto a lo mejor y él pudiera acompañarnos. Nosotros lo estamos haciendo como Campus San Vicente de Benítez nada más en este momento. No estamos peleados con él, no estamos en contradicción. Es un proyecto que se persigue de largos años y que también él lo sabe y lo conoce mejor que yo. Y hasta este momento nosotros lo hemos hecho de manera particular, solo nosotros. Sí, claro, somos un proyecto general de diferentes escuelas, pero en este momento nosotros, específicamente nuestro reclamo sería verdad para San Vicente de Benítez. Ya sobre, en este caso, la gestión de manera generalizada, pues sí, cierto, incluye a todas esas escuelas. Por su parte, Estela Arroyo Castro, integrante de la Asociación de Ejidos y Comunidades y Violaciones a los Derechos Humanos, señaló que se están solidarizando con los estudiantes y padres de familia de la comunidad de San Vicente de Benítez, donde está instalada esta escuela, ya que han venido insistiendo en el reconocimiento oficial del plantel. Sin embargo, a cuatro años solo han dado largas y evasivas, en tanto el tiempo sigue avanzando sin tener certeza oficial de los estudios. Es la parte de la sierra, donde todos los integrantes de mi colectivo es parte de ella. Y sobre todo, si ustedes saben, ya se viene la situación de la reparación del daño individual y tenemos también la reparación del daño colectivo. Entonces, pues yo creo que es un proyecto que viene a beneficiar a todos, a los hijos, más que nada a los hijos de los campesinos, de la gente que menos tiene, que siempre nos quedamos a medias con nuestros hijos, porque no hay posibilidades económicas para mandarlos a la capital. Eso viene a beneficiar a todos. En su lugar, nosotros como colectivo estamos respaldando con todo a ese proyecto, porque sabemos que ese proyecto debería de haber venido desde hace muchos años. La información de que aún el municipio no ha hecho el pronunciamiento, entonces, pues como pueblo, nosotros estamos aquí como sociedad, como colectivo. Yo creo que el pueblo es el que debe empujar este proyecto. Es lo que se está pretendiendo. Ya ahorita nos sumamos los colectivos, nos sumamos sociedad civil, y se va a buscar la posibilidad para dialogar con la presidenta y hacerle ver que este proyecto es de todos. Lo vamos a hacer. Cabe señalar que tras un diálogo con autoridades estatales, alrededor de las 12 a 20 horas, los alumnos de la UNIPEC levantaron el bloqueo a la carretera federal Acapulco-Ciguatanejo, que mantuvieron desde las 8.30 de la mañana. Con imágenes e información de Francisco Hernández, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. La universidad, la UNIPEC, ofrece siete carreras ahí en San Vicente de Benítez, hay 50 y tantos alumnos. El problema es porque hasta ahorita, o sea, ya son cuatro años trabajando. Es decir, ya, por decirlo de esta manera, ya va a egresar una generación. ¿Y cuál es la certeza jurídica, el reconocimiento a sus años de estudio? Eso debieron haberlo previsto desde hace algún tiempo también, porque ya el tiempo, repito, les ha estado ganando. Y bueno, la problemática, y de acuerdo a lo que hemos escuchado, es que hay presión también de los padres de familia, aquellos padres de familia que no participan en estas protestas, pero que están preocupados porque van a salir sus hijos de estas carreras y el título o el certificado, pues no va a tener validez y reconocimiento oficial. Es el asunto de la protesta, pero bueno, de alguna u otra manera, pues ya les dieron muchas, muchas evasivas.